Realmente la Diputación es competente y está obligada a prestar la asistencia técnica a municipios menores de 20.000 habitantes para que aquellos municipios que no tengan capacidad y que lo soliciten, por supuesto, puedan tener también sus servicios técnicos cubiertos. Desde ese punto de vista, tendríamos primero una parte que sería la relativa arquitectura, en la cual desde la Diputación lo que se hace son la redacción y dirección de los proyectos de obra en esos municipios y una segunda parte que sería la de urbanismo, en la cual se podría subdividir en...